Gracias. Muy bien, ¿qué tal si los vemos? Y ya pasamos el video, bla, 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 bla. Oye, pues se ve que son muy padres y ya decimos vamos a hablar. Sí, sí. ¿Qué? Se dice la tarde y aquí nosotros cuatro minutos. Sí, 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 ya, eso ya lo sabemos. Vamos a hablarles sobre eventos culturales y... Bueno, sí, ya estábamos en transmisión, yo creo que ya nos escucharon. Pero sí, pues sí, por ahí que los volvemos a repetir. Tenemos algunos videos sobre el Rey León. Nuestra amiga tuvo la oportunidad de asistir a esta obra en el Benito Juárez. Y pues la verdad que viene muy entusiasmada presentar este material, estos videos, para que ustedes lo vean, si se vuelve a presentar... Bueno, yo creo que ahorita vemos la información, si hay otra función sobre esta obra. Ustedes júzguenlo, yo creo que se van a quedar encantados y van a querer y tener ganas de asistir. Vamos a verlas. Sí, 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 ya, eso ya lo sabemos. Pero, ¿por qué no les tomamos lo que iba a pasar aquí en la sabana? No se puede mover la pantalla, ¿verdad? Sí, dura 55, pero ahí siguen imágenes. No se puede mover la pantalla, no se puede mover la pantalla, no se puede mover la pantalla. Gracias. 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 Fallas técnicas, siempre son las fallas técnicas Así como nosotros necesitamos de ustedes que nos están viendo De que apenas estamos empezando Pues estos eventos necesitan también como que ese apoyo, ¿no? O sea, nosotros ponemos nuestro granito de arena Pero si no tuviéramos esto, estas fallas, estos errores Pues no vamos a crecer, ¿verdad? Exactamente, exactamente Necesitamos aprender los errores para poder crecer Así es Ok, bueno, vamos a platicarles, miren Hay otro evento, la semana pasada se iba a realizar el jam en la terraza ¿Sí has escuchado alguna vez de esto? No, la verdad no Sí, la verdad es que nadie ha escuchado de esto Pero aquí estás para informarnos Para informar, aquí te traigo Exactamente Bueno, este es un jam Bueno, el jam, no sé en sí la palabra qué significa ¿Tú has escuchado la palabra así como el significado correcto? No ¿Se me hace que hay alguna traducción correcta? Luego se les investigamos Sí, yo creo que ahí me falló la investigación del FBI No me dieron el nombre, lo siento Aquí me entregaron el poder Bueno, el jam es una presentación de nuestros compañeros de la UACJ en el CUDA De la carrera de... Bueno, es la licenciatura en música y la de producción musical, creo La verdad estoy ahí un poquito confundida con la información Pero creo que eso no es de producción musical Ellos generalmente pues como están así como nosotros Necesitan practicar, necesitan saber qué es lo que tienen que hacer en algunos eventos Si graban algún video o algo Entonces tienen que estar practicando Y hacen este jam que se ponen a tocar O sea, ellos... ¡Qué padre! Sí, ellos tienen súper, súper mucho talento Entonces ellos mismos organizan sus bandas y se ponen a tocar en la terraza de CUDA ¡Qué padre! La verdad es que se pone muy suave y aparte es como que de una manera Nosotros por ejemplo que podemos ver en este momento todo lo que tenemos, todo lo que hay detrás de una producción Exacto Entonces es muy bueno conocerlos, apoyarlos El ambiente también Sí, pues son estudiantes, la verdad es que se pone muy bueno ¿Tú irías? Claro que sí, me gustaría asistir y pues ahí estaremos a ver qué tal ¿Qué te llama la atención? Pues el cómo, dices que ellos son un grupo de estudiantes El saber cómo, qué talento, el talento juarense Sí, así es Más que nada, este, checar como la catapulta que puede ser esto O sea, hay chavos que tienen mucho talento Que pueden pronto sacar su disco, que pueden pronto hacer un concierto o lo que sea Y la verdad es que está muy suave, el ambiente se pone muy suave Este miércoles pasado iba a ser el jam, pero ya es que estuvo muy... Estuvo muy feo para lluvias ¿Cómo te fue con eso? Ay, no, qué horrible O sea, la verdad es que... No, 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 yo para llegar a mi casa fue un... Un odisea totalmente... Me imagino O sea, ya ni Homero, neta, así Me imagino ¿Cómo te fue? No, no, yo por mi casa súper todo inundado, Carlos quedándose ahí, no Yo también tenía miedo, dije, no, me voy a quedar en un charco Que no, no ¿Y aquí en la escuela? ¿Estabas aquí en la escuela cuando empezó? Sí, ajá, pero me fui antes, dije, no, antes de que me agarre la lluvia, mejor me voy Los de ICD, ¿cómo le hicieron los pobres? Porque literalmente quedaron encerrados en una laguna Sí, pobres O sea, yo veía aquí en la vuelta del PRONAF, en el anillo envolvente, o sea, fue horrible porque tenían, o sea, había como cinco o siete carros así juntos, o sea, ya parados y lo más adelante había más Y todavía, deja tú, o sea, lo que yo sí decía, bueno, ¿estás viendo que hay carros y te metes? Exactamente, es lo que, no sé por qué estamos así, pero ahí vamos, si ya vimos un carro que está parado, pues ya, dáte la No te metas No, exactamente ¿Para qué te arriesgas? Ni por una calificación, la verdad Exacto O sea, sí, tienes clase, los de la UAC no cancelaron sus clases Aquí la UAC, sí, luego, luego, pues la seguridad de los alumnos Exactamente Entonces, así como que ya, Protección Civil dijo que era alerta amarilla, creo, y no, se cancela Exactamente, y así debe ser, por la seguridad de nosotros y la seguridad de, pues sí, de nosotros Sí, yo, mira, yo me fui temprano, pero la verdad si hubiera venido en la hora en la que estaba así todo medio feo, sí, yo no hubiera venido Exactamente O sea, no me importa si los profesores no entienden o algo, o sea, es mi seguridad, más que nada mi seguridad Ya ves la camioneta que se cayó en un super bache allá por Roma o algo así se llama la colonia Sí, no mentes, estuvo súper trágico, imagínate, pobre señora Con su hijo, o lo bueno que acaba de dejar a su hijo en la escuela Exactamente, y qué buena también que estaba gente viéndola, ¿sabes cómo? Ayudándola Sí, la verdad sí, sí, entonces tú vienes a la escuela muy confiado, si no cancelaron clases Exacto, y tú dices, sí, pero qué te puede pasar, exacto, qué es, si en el camino te pasa algo Así como una señora, así, pues ella tranquilamente dice que iba tranquilamente y de repente No, 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 imagínate, te traga la tierra ¿Te acuerdas hace muchos años que hubo un caso así, donde iban caminando, no sé si fue aquí, la verdad es que fue hace muchísimo tiempo Creo que se cayó una niña y un señor quiso sacarla, ajá, así como que ayudarla No sé si se abrió un socavón y se fue, o no sé si era, no sé, como estuvo una alcantarilla Y se fue la niña, entonces el señor como que quiso meterse para salvarla Y el señor también perdió la vida, entonces perdió la vida a ambos Entonces imagínate, ¿no? Pues hay que tener, exactamente, pero qué grandioso señor, qué valor, la verdad Sí, la verdad es que sí, todo un héroe, la verdad, todo un héroe Arriesgar tu vida, aún sabiendo que puedes perderla No, o sea, no Mis respetos para la familia ahora Y para, pues para esa persona, para ese hombre Exactamente, por eso hay que tener mucho cuidado cuando, pues las lluvias, hay que Mejor no salir de nuestras casas y estará No estamos en una ciudad que sea como, este, muy segura para esto ¿Qué te parece si vemos los videos de lo que te estaba contando? Sí, 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 vamos a verlos De nuevo problemas técnicos Ya sé Se puede observar, la verdad, no sé cómo lo vieron ahí No sé si puedan ponerlo en la pantalita chiquita para que se vea reproduciendo un poquito Este, se ven los chicos tocando Sí, ya vi, se ve muy padre, la verdad Sí, con sus foquitos y todo el rollo Entonces, creo que este fue un jam que fue hace, fue el semestre pasado, antepasado Y este fue en, en, ¿cómo se llama? En Poblito de Don Cuco Oh, ah, sí Sí, sí, una presentación La verdad que imagínate, buena comida, buena Buen lugar Bebidas, este, y buena música ahí No, la combinación perfecta ¿Y cuántos chicos son? La verdad es que son como 28, no sé exactamente cuántos son porque son de toda la carrera Entonces, se juntan creo los de tercero, los de quinto y así Y ellos mismos arman sus bandas Entonces, a veces sí llegan chavos de, no sé, de tercero que están tocando con los de quinto y todo eso Entonces, ahí lo estamos viendo en el cuadro, en el recuadro Este, igual, pues, la calidad del video es muy mala Pues sí Fue con un celularcito, entonces, pues No, no te preocupes, sí, pero pues ahí vemos que el talento juarense, pues, hay que apoyarlo Así es, y vemos, bueno, la preparación de los chavos Ellos también preparan su música, ensayan antes, todo Y como para no asistir, como para no apoyarlos, pues no, o sea, es un esfuerzo ¿Y qué tipo de música es como...? Eso es lo mejor, es de toda Ah, muy bien Hace un tiempo, hubo así como temáticas Este, hubo canciones que hicieron de banda, las hicieron a pop Ajá, y usas en sus arreglos, por eso te digo, hay muchos también Por ejemplo, una canción Ah, mira, ok, bueno, vamos a cambiar de tema En cuanto a los nuevos eventos de esta ciudad Tenemos esta obra Esta obra todavía no tiene definida la fecha exacta Sabemos que va a ser en noviembre, pero todavía no tenemos la fecha exacta Este, se llama, pasó en Salem Ah, ok Sí, creo que sí Ocurrió, ocurrió en Salem se llama, no pasó en Salem Ocurrió, bueno, uno de los verbos por ahí Ahí sí, ahí está ¿Irías? ¿Vas a ir a verla? Claro que sí, muy interesante, se escucha que va a ser muy padre La imagen, bueno, ya sabemos que Salem generalmente lo relaciona, bueno, no generalmente, se relaciona con las brujas de Salem y todo eso Al parecer va a ser este, de, como de suspenso, de miedo Este, no sé si puedan pasar un poco más lento las imágenes para que la vean ahí las personas un poco más Este, se ve como que va a ser como de suspenso ¿Te acuerdas la obra que había aquí de, ¿cómo se llamaba? Algo de la monja, algo así, no sabía Ay, creo que sí, creo que sí he escuchado ¿Puiste a verla? No ¿Puiste a ver algo así? Tú, así, neta, neta, ¿no te daría miedo ir a ver algo así? Sí, la verdad, para ese tipo de cosas la verdad soy muy miedosa No, no me gusta así como que ese tipo de tramas Sí Es como que soy así como que Es para valientes Sí, ándale Pero sí me gustaría, ¿acompañada, por qué no? Sí, ajá Yo también iría así como con alguien porque, o salirme cuando se lo mapeo Sí, ya sé Sí, en películas, que sabemos que pues es más, yo creo que una obra tiene todo eso Ándale, exacto, ¿cómo te haces sentir así como que? Es más real Ándale, ajá, más real Estás viendo a las personas, no sé, o sea, imagínate que hayan hecho un pacto con el diablo o algo así Ay, ya sé, ¿verdad? Y no más salga ahí algo Ya sé No, la verdad es que sí me gustaría ir a ver la composición, todo lo que se ha hecho en esta obra Se ve muy buena, pero sí con un poquito de miedo ¿Cuándo va a ser? En noviembre En noviembre, ah, ok Todavía tenemos tiempo Ah, todavía tenemos tiempo Y espero que dentro de unos programas más estemos pasando ya la fecha exacta ¿Entrada libre? ¿Entrada libre? Investigando ¿Entrada libre? No tiene especificado, sí dice muy pronto, entonces esperemos un poquito Bueno, pues vamos a ver el siguiente evento Buena, ¿verdad? Listo, ok, vimos la semana de Golden Week, lo estábamos anunciando la semana pasada Exacto ¿Te acuerdas? Sí A ver, ¿sabes? Dime información, necesitas información, necesitas saber qué va a pasar con esto Pues yo sé que va a ser una semana muy, muy de sorpresa, la verdad, va a estar, dicen que va a estar, va a andar con toda esta semana Va a ser aquí en la facultad y... Mejor Vamos a asistir a ver qué tal se pone, dicen que va a ser muy padre ¿Qué ideas van a tener? ¿Qué es lo que van a hacer? Creo que van a ser juegos, semana de que ven con tu disfraz o cosas así, cine y cosas así, tipo de esos Además, como dinámicas Ajá, dinámicas, ajá, ándale Eso es padre, o sea, la verdad es que aquí la Watch, este, estamos chiquitos, somos poquitos, pero la verdad es que... Nos hace falta, ajá, así como que unión Y estos eventos son para que nosotros vayamos, vayamos, perdón, uniéndonos un poco más Exactamente, para encontrar la integración ¿Tenemos alguna otra imagen sobre los eventos de la ciudad? Este, nos falta, ah, va a haber una kermés Ah, sí Sí, la verdad es que esta kermés tienen que apoyarla Esta kermés es en beneficio de Constanza Esta niña, la verdad en la publicidad no nos dice qué está pasando o qué hay con ella Este, pero nos piden que por favor vayamos, asistamos y apoyamos Dice que va a haber payasos, pintar carita, comida, este, va a ser en beneficio de Constanza, ya lo vimos ahí Ah, va a ser el 14 de octubre, creo Sí, ahí, de 10 a 6, ¿verdad? ¿Vas a ir? Ay, sí, me interesa, la verdad se... vamos a apoyar, sí ¿Tú vas a ir? La verdad es que voy a hacer lo posible, yo creo que ahí voy a estar Sí, la verdad, hay que apoyar Sí, porque mira, no especifica qué está pasando, qué hay con Constanza Pero siempre que es en beneficio de alguien, algo hay ahí Entonces, pues a lo mejor están batallando con su escuela Vemos en el póster un poquito de, pues dinamismo con las imágenes y sobre las ideas Y vemos un gorrito en su foto Sí, ajá, ajá Entonces yo creo que algo están recolectando fondos, yo creo, para sus estudios Entonces sí, y más si es para los estudios, ¿no? Exactamente Entonces yo creo que ahí vamos a estar Ah, mira, si así es, estamos viendo ahí la imagen Va a haber música, brinca, brinca, wow Brinca, brinca, sí, o sea, si tienes a tus sobrinos, a tus hijos, a tus primitos A las 6 pm, la verdad es que, de 10 a 6 pm, perdón Este, pues todo el día prácticamente A la hora que tú puedas, que se te acomode, vas a la explanada del Museo del Chamisal Y consumes cualquier cosa que ahí haya Ah, qué rico, y que vayan a divertirse con su familia también Para que pasen un reto agradable Muy bien, pasamos a otro Tenemos este... ¿Qué es uno? Por favor, cierro la puerta Se oye muy, muy interesante Este evento va a ser, bueno, se está presentando de 6 al 30 de septiembre O sea, todavía tenemos tiempo para ir a ver esta película Es como una película o documental, no sé si están por ahí en la imagen Ahorita lo vemos, este, y la verdad es que, la verdad es que hay que apoyarlo ¿Qué piensas? No, sí, la verdad, ah, mira, pues ahí lo están pasando Por favor, cierra la puerta, gracias Arriba estamos sobre el, bueno, se ve que es sobre el estudio Vaca 35, creo Ajá Es del 6 al 30 de septiembre Vamos a, están cobrando 120 pesos Ah, muy bien La verdad es que igual, este De hecho, en el póster lo vemos, es una calle de la ciudad Está muy padre, la verdad, se ve muy, muy interesante Pues podemos asistir, ahí vienen los horarios Donativo es de 120 pesos Pues hay que apoyar, la verdad, se escucha muy interesante Y el nombre es como que muy apantallante, la verdad Por favor, cierra la puerta, gracias Yo creo que vamos a estar por ahí Este, vamos a tratar de que, de que estemos en ese lugar Exactamente Apoyando, sí, el donativo dice que es preferentemente Entonces, si tú no puedes pagarlo, está bien tú El punto es apoyar Ah, ok El, el tener el dinero, que es mucha ayuda Pero si no puedes, o no, no, no sé No completas o algo, pues ya tú puedes, este Desistir de eso, pero asistir Ah, ok, muy bien Pues ahí estaremos apoyando 120 Y estaremos entre, ¿qué fecha? Es del 6 al 30 de septiembre Ok, ahí estaremos Por ahí hay otro, otro evento Es el cuarto de los huesos Ah, sí, se escucha muy acá Tus eventos, la verdad, están como que muy apantallantes, ¿eh? No, yo creo que no es mi culpa No es mi culpa Dice, ah, es como una obra igual Se ve muy tentadora Es que ya viene octubre, ¿no? Sí, la verdad, octubre hat Sí, el Halloween, el Día de Muertos también También esta se presenta el 25 de septiembre Hay dos funciones, de 6 y de 8 de la tarde Aquí es la entrada libre ¿De Salvador? Salvador, México Ajá, es una mezcla O sea, los actores van a ser de El Salvador Y también México es una colaboración Ok La directora es Marcela Zamora O sea, todas las mujeres tenemos que apoyar a las mujeres Ya sé, ¿verdad? Una mujer dirigiendo, ya sea en Hollywood Ya sea aquí, ya sea a nivel de obras locales Lo que sea, pues ya habla muy bien de esta mujer Ya, la verdad, marca la diferencia Sí, hay que apoyar mucho más a este sector, ¿sí? Porque generalmente las mujeres no las vemos dirigiendo Exactamente Pero por eso hay que ir a apoyar a la obra y asistir ¿Para cuándo va a estar esa obra? Es el 26, perdón 25 de septiembre 25 de septiembre, ok Sí, creo que es mañana ya, ¿verdad? Sí, ya Sí, mañana Ahí los esperamos No se lo pierdan, por favor Este, y creo que es todo por nuestra parte Sí, creo que ya todos los eventos Pues creo que también este fin de semana También se viene la disgustación de Del festival del tequila El festival del tequila, sí, es cierto Ya es este fin de semana Sí, ya es este fin de semana ¿Y qué horas van a estar? No, la verdad, no sé Creo que va a ser puro mariachi Mariachi El festival del mariachi del tequila, la verdad Exacto Muy bien, sí, es cierto Generalmente lo hacen en la X, ¿verdad? Sí, ahí es en la X Sí, en la X Va a ser en la X La verdad, no sé muy bien la hora Pero creo que empieza el jueves y termina el domingo No hay razón para no ir O sea, cualquier día que tú escojas de este fin de semana Exactamente O sea, tienes que ir a apoyar Más que nada, bueno, este evento ya es organizado Por el gobierno Ajá Este, por la Canaco y no sé, la Canacintra yo creo Este, más que nada nos ayuda para la afluencia del dinero en nuestra ciudad, ¿sí? Ya sé Así sea diversión, sean espectáculos, lo que sea Hay que apoyar todo lo mexicano No te vayas al paso No Aquí O sea, Donald Trump ya no nos quiere ir allá No te vayas para allá Ya sé, ¿verdad? Ya sé Sí, mira, la verdad es que siempre vamos al paso Siempre decimos, bueno, allá hay muy padres cosas Y sí, muy chido Pero ya, o sea, apoya México Exactamente Sí, apoya nuestra querida ciudad, Ciudad Juárez Sí, sí, o sea, pues qué padre que te vayas al paso, no sé, a divertir, pero yo me divertiría mejor en México La verdad, mil veces México Ya no necesitamos de Estados Unidos Hay que demostrarles que no necesitamos de Estados Unidos Exactamente Entonces, ya saben, tienen que unirse aquí a Juárez y que ellos vengan a consumir nuestro tequila, nuestro mariachi Exacto El tequila sabroso Sí, bien mexicano Tan peculiar, exactamente Entonces, no hay razón para no estar allá, este, este, de jueves al domingo Al domingo, sí Ok Entonces, yo creo que esto es todo de nuestra parte, ¿tienes algo que agregar? No, la verdad, nada más que espero y que así salen los eventos Que vayan y se diviertan y la pasen bien con su familia Y recuerda que siempre, toma y no manejes Exactamente Tenía que decirlo ahí Evita el exceso Evita el exceso y no manejes, por favor, por favor O sea, a cualquier lugar donde vayas, no solamente culturales, obras, si sales al antro, si sales con tus amigos Por favor, no manejes, hay Uber, ya existe el Uber en Juárez Exactamente O sea, pide un Uber, aunque te salga caro, te va a salir menos caro que cualquier accidente que pudieras provocar Tome sus precauciones, la verdad Así es, entonces, muy bien Nos despedimos Y recuerda que esto es Comunicarte 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 Comunicarte